Si usted quiere escuchar el mensaje de Dios, tiene una cita todos los domingos a partir de las 5 y media de la tarde y también los martes a las 8 y media de la noche, aquí en TV Sur Canal 14. A la Escucha de la Palabra es un programa de media hora dirigido por el Obispo de la Diócesis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero. Yo quisiera invitarles a todos y todas a escuchar, a seguir este programa de A la Escucha de la Palabra, que en este caso son reflexiones sobre las bienaventuranzas por Canal 14. Usted puede abrir las puertas de su hogar a este nuevo espacio de Televisora del Sur, en el cual se dan mensajes positivos. Es un programa, un intento, digamos así, de explicar un texto tan importante, pero al mismo tiempo tan rico y tan complejo como es el de las bienaventuranzas. Entonces, todos bienvenidos al programa y que puedan seguirlo. En fin, nos encontremos cada semana a la Escucha de la Palabra de Dios. Así que lo invitamos a que acompañe a Monseñor Gabriel Enrique Montero en A la Escucha de la Palabra. ¡Gracias!